Pero ya son cuates, ¿no? Otra vez. Ya, ya, ya. Otra anécdota es que un día con el Piolín me hicieron hacerle allá en Los Ángeles. Me hablaron a TeleG y se pusieron de acuerdo conmigo porque tenían a Alejandro Fernández allá en Los Ángeles. Y les dijeron, les dije, se enteraron de que habíamos estudiado en la misma primaria y secundaria y todo el rollo. Y entonces le dijeron que lo iban a comunicar con su maestro de química, León Virgen. León Virgen Caleta. Y entonces ya, ¡ay, qué padre! Y no sé qué. Y les lo pasan y, Alejandro. ¿Cómo está, maestro? Y yo, ¿te acuerdas que me decían? Y ya hasta en cierto momento rompí la broma y me dice, ¡hijo de la chica! Se la aplicaron allá y era yo, porque yo de chavito imitaba a mis maestros. En la escuela. Y se ha de ver muerto de risa, Alejandro. Sí, pues sí, sí. ¡Qué chulada!